Yo, sabes lo voy a aniquilar, al que me pongan delante juro lo voy a sacar Voy a demostrar que yo soy el campeón en esto y al que me pongan delante juro me lo llevo puesto Me lo llevas puesto man, quédate tranquilo, esto no va en vano Es como Grieman Van, conectando en todas directo tu ano Tres que a lo tarado cuando sale improvisado, acá quédate apagado Ahora arrastra la base, no puedes competir mano, aprende a seguir los compases Yo soy Jonas, la bomba que detona, el Atlético nunca puede contra el Barcelona Quédate tranquilo, acá vos estás en Alona, y yo dribleando como Maradona Así que tranquilo, quédate en Barcelona, sos un desastre Mira mi verso es improvisado, sos Maradona, por drogadito hay que dar descalificado Mira mi verso improvisado, sos igual que Maradona, una pija retirada Me tiraba que no sé qué, no sé cuánto, loco, para un poco, tranquilizate Vos sos un desastre en esto, yo tiro el arte, así que tranquilo man Mira normal que eres la ventona, vos me decís man Yo te digo woman, porque sos un careta, con esa cara de niño pobre querés ganarme, te doy la receta Acá vengo con una trayeta y acá te voy a matar, loco, para quitarte eso te presto mi gorra para taparla Ya, 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 para taparla, mira como vengo y lo aniquilo Yo taparía tu cara y también tu estilo, mira el freestyle yo tomo vuelo Qué bonita gorra, una lástima que tocara el suelo Última Velo como tu estilo, cuando en esto vengo y te derribo Así que tranquilo, mi amigo, en esto estás tentado por el hilo Vas a ver, vos sos el hijo de Willow ¡Tiempo! ¡Woo! 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 ¡Woo!